Aquí en Maunabo, lo están haciendo muy bien, hubo un orden, entonces la gente está subiendo para quebrar la arena Nosotros lo hicimos bien, tuvimos calma y estamos aquí en la gestión, mira la gente subiendo aquí a un punto de encuentro alto Este es Maunabo Sigue comprando para acá Se cayó la iglesia Sigue comprando para acá 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 Gracias por ver el video.